Los mayores participan en un taller sobre educación e información farmacéutica. Y es que dentro de las actividades que se han programado para la celebración de la Semana del Mayor, se incluye esta charla impartida por un farmacéutico voluntario de Cruz Roja. Normalmente la medicación o la automedicación por las personas mayores, cuando en ausencia de sus familiares, es muy común. Se deben guiar muchos por los vecinos, familiares, por consejos que no son profesionales. Pero bueno, la verdad es que lo llevan bastante bien. Las personas mayores llevan muy a rajatabla su medicación y saben constantemente lo que tienen que tomar, lo que no... En fin, que están más informadas de lo que nosotros nos creemos. Muchas veces somos los jóvenes los que no estamos tan informados como ellos. En este taller se dan a conocer diferentes pautas para una correcta administración de los distintos fármacos, pero de un modo ameno y entretenido. Pueden enfocarlo desde un punto de vista divertido, no serio y formal, sino desde un punto de vista más dinámico, en el cual ellos también aprendiendo este tema de medicamentos, que les interesa mucho por su... Normalmente ellos toman muchas medicaciones. Y nada, de una forma normal, natural, dinámica y que lo pasemos bien y poco más. Esta actividad es una más de las propuestas que se hace desde la Delegación de Asuntos Sociales para ofrecer información y asesoramiento en asuntos de interés para el colectivo de mayores y que en esta ocasión ha contado con la colaboración de Cruz Roja.